en California, la juniperofobia. En este estado existen o existían multitud de estatuas de Fray Junípero Serra, que los progres ignorantes se han apresurado a derribar sin saber ni siquiera quién fue este fraile, porque, admitámoslo, ninguno de estos manifestantes ha abierto jamás un libro de historia en su vida, y derriban esa estatua porque alguien les ha dicho, quizás por redes sociales, que este humilde fraile era un genocida, y vaya usted a saber por qué. Y como los progres son buenos perritos obedeciendo las órdenes de sus amos millonarios, pues ahí que han ido a hacerles el trabajo sucio para ejecutar esta revolución cultural en la que un nuevo régimen impondrá su visión de la historia gracias a estos progres soldados sumisos del sistema. Pero seguro que hay una buena razón para que Junípero Serra sea tan maltratado. Algo malo habrá hecho. Revisemos pues su biografía.